Trata de personas en la división de criminalística, se encuentra a Luciana, Lisandra, perdón, Dietler, nuestra compañera de telediario. A ver qué novedades hay desde ese lugar. Lichu, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Horacio? Buen día, buen día para vos y para todo el equipo. Así es, aquí nos encontramos en esta jornada que en minutos va a arrancar y ya me encuentro con Silvina Calveira, quien es coordinadora del Consejo de Prevención contra justamente la trata de personas. Bueno, ¿en qué consisten estas jornadas? ¿Quiénes van a disertar? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, en realidad es una capacitación sobre el sistema federal Sistrata, que es un sistema que incluso hace un tiempo atrás el Ministerio de Gobierno de la Justicia de Entre Ríos firmó un convenio a nivel nacional con el Ministerio de Seguridad de la Nación, quien hoy hay aquí referentes del Ministerio y que van a estar a cargo de la capacitación. Es un sistema de carga, fundamentalmente un sistema de carga de datos, vinculados a todo el delito de la trata y delitos conexos también. No solamente en cuanto a la víctima, al imputado, sino que también la carga de todo el proceso de investigación, ya sea de fuerzas federales, como también ahora se están incorporando las fuerzas provinciales, y que sea una herramienta fundamentalmente para poder, a partir de una base de datos, brindar también, hacer cruzamientos en cuanto a antecedentes de los imputados, y que también sea de utilidad, obviamente, para nosotros, el Gobierno de la provincia, tener un panorama territorial también, que es en lo que estamos trabajando fundamentalmente, para la generación de políticas públicas integrales de prevención, y también en el caso, obviamente, de las fuerzas de seguridad, de combate al delito y de la investigación del delito, identificando fundamentalmente sectores, regiones. ¿Justamente para quiénes está destinada esta capacitación? Sí, la capacitación está destinada a la Policía de Entre Ríos, y específicamente a la División de Trata de Personas, quien va a estar a cargo de la carga del sistema, y también del Ministerio de Seguridad de Nación, en el marco de un convenio con la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones, se les hace entrega a la división de un dispositivo de carga, con un manual específico, de lo cual, para que todos los funcionarios, los agentes que integran la división, tengan conocimiento sobre cómo es la carga de datos. Por último, y teniendo en cuenta todo este trabajo previo, ¿se ha avanzado en el tratamiento, pero también en la prevención de estos delitos? Sí, desde que hemos implementado la campaña, no solamente con el eslogan La Trata Existe, que también es una decisión política del gobierno de Entre Ríos, desde el Ministerio de Gobierno y desde el gobernador Gustavo Bordet, de poder decir que el problema está latente, está latente a nivel nacional, a nivel internacional, y que nuestra provincia no está exenta fundamentalmente de esto, y esto dicho por la OIM, somos, como siempre lo venimos diciendo e informando, Entre Ríos es muy bella, muy rica, pero geográficamente, lamentablemente, para este tipo de delitos, estamos ubicados en una zona de alto riesgo por los pasos de frontera y por los pasos internos que tenemos, en un país que es de origen, tránsito y destino. Desde la implementación y la difusión de la línea 145 y este trabajo conjunto, que también se viene haciendo con la policía de Entre Ríos a través de la división, la línea solamente en seis meses, que transcurrieron desde agosto del 2018 a diciembre, hubo 36 denuncias más 27 pedidos de orientación. No solamente en trata, sino que también con presunción en situaciones de grooming, que es otro método, también este delito va mutando, va cambiando de moralidad, y el grooming también es un método de captación del que hoy el 50% de víctimas ya no se utiliza la figura del secuestro, sino que justamente se la capta por redes sociales a través del engaño, del acoso virtual, del abuso virtual, de falsas promesas de trabajo, de modelaje, de promotoras, del enamoramiento, también utilizar esta como método también para captación, y frente a poblaciones que están en riesgo y vulneradas, fundamentalmente, como me refiero a lo que es la niñez, la adolescencia, por eso también hemos recorrido toda la provincia en lo que va del año con capacitaciones y formación, no solo a docentes, sino también a estudiantes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, Horacio, Silvina Calveira, entonces, hablando de esta jornada, de esta capacitación, más que nada sobre trata de personas, algo en lo que se ha avanzado, ella lo decía desde agosto del año pasado, cuando se habilitó la línea, el número 145, hasta este momento mucho se ha hecho, pero queda mucho más por hacer, por supuesto, y está bueno esto de seguir formándose día a día. A seguir avanzando, ¿sí? Como toda carrera, esta es interminable, y cada vez hay que ponerle mayor ahínco, hincapié, y por supuesto, la capacitación es el modo. Gracias, Lisandra, nos vemos un ratito, un beso grande. Gracias. Desde la División Criminalística, entonces, ahí se encuentra Lisandra Dietler, hablando justamente de estos temas de capacitación, para justamente concientizarnos, y prepararnos, tener herramientas para combatir la trata de personas.